El Día Internacional de los Afrodescendientes y las Afrodescendientes es una oportunidad adicional para promover las extraordinarias contribuciones de la diáspora africana en las Américas y en el mundo y para reafirmar nuestro compromiso con la lucha para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas afrodescendientes. Tenemos que empezar por el principio. Nuestros países están anquilosados y fosilizados todavía en formas de racismo y en racismo sistémico. La lucha contra el racismo sistémico es definitivamente una necesidad hemisférica, es una necesidad global. Y esa alianza global contra el racismo sistémico es algo a la cual todos tenemos que brindar nuestros esfuerzos, sumar iniciativas y aposar incondicionalmente. Eso forma parte de nuestro trabajo en las Américas. Eso debemos hacer. El racismo sistémico, el racismo estructural no es admisible. No es admisible porque se reduce, se transforma en pobreza, se transforma en dolor, se transforma en discriminación. Se transforma en formas obviamente a veces evidentes y a veces solapadas de tratar diferente y de discriminar. También es necesario algo que nos debemos plantear y tiene que ver mucho con el racismo sistémico. Tiene que ver con las reparaciones. Es absolutamente imprescindible pensar en dinámicas de reparación, mecanismos de reparación a la afrodescendencia. Es absolutamente necesario que avancemos por ese camino. Las personas afrodescendientes han sido víctimas probablemente de la tragedia más grande y el dolor más grande y el avasallamiento discriminatorio más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Es muy difícil concebirlo de otra manera. Que hace tráfico de estrado durante 300, 400 años. Una absoluta demencia mundial. Ninguna otra razón humana ha hecho algo tan horrible con otros seres humanos. No existe en la historia de la humanidad. Y no pensar que esas dinámicas de racismo sistémico son hoy hijas de esas causas y de esas razones. Definitivamente tenemos que abordarlas, tenemos que atacarlas. Las causas del racismo sistémico y las dinámicas de reparación. Todavía la afrodescendencia cuenta en porcentajes de pobreza en nuestros países por encima de la representación de la población en nuestros países. Salvo en los países caribeños o en los países en que es mayoría la población afrodescendencia. Es inadmisible para los pueblos latinoamericanos. Es inadmisible en las Américas. Es inadmisible para todos que esto continúe siendo así. Eso es racismo estructural. Eso es racismo sistémico. Y eso necesita ser reparado. Ser reparado con acción afirmativa. Ser reparado con recursos financieros. Ser reparado con recursos materiales para generar las condiciones de igualdad necesarias para la afrodescendencia. Nos tenemos que plantear esto. Porque si no, seguiremos repitiendo la misma historia. Y seguiremos repitiendo nuestro compromiso. Pero sin que se avance en las soluciones reales y en las soluciones concretas de este tema.